Subiéndose la dura de combate, toca el botón, señores, y el premio de ella recibe la felicitación de todos sus compañeros, Koppi. Por supuesto, y seguramente el público la harán alabar más a una y la va a apoyar más a una, una Winnie que llegó hace poco, llegó hace poquísimo tiempo atrás, aquí está con su premio, con su smart balance, contentísima, no puede ser más feliz, Pepe Tola, como siempre, indicándola de todas, así que felicidades, Winnie, que adentro en la historia de combate. Lo dejamos con la noticia, esto es combate.